¿Cómo estamos con Briseño? Cuéntanos tus impresiones acerca de este encuentro. Bueno, fue un partido complicado. Sabíamos que Tachira es un equipo muy rápido del medio campo hacia adelante y bueno, tratamos de controlestar esas situaciones. Gracias a Dios pudimos reponernos luego de estar dos veces abajo en el marcador y bueno, pues feliz por haber conseguido un punto importante en una plaza muy difícil como la es acá en San Cristóbal. Bueno, Tachira tenía totalmente a Trujillanos en su área, sí, estaba atacando totalmente y dos contragolpes, como dicen por ahí, del destino de suerte que ustedes pudieron convertir en gols y empatar el partido y incluso pudieron ganarlo al minuto 90. ¿Cómo buscar? ¿Cómo ven a estos Trujillanos? Que después de venir de muchos empates y de muchas derrotas, pues está saliendo adelante. Bueno, sí, pues nosotros se nos fueron jugadores importantes en el torneo anterior. Se han sumado muchos jóvenes al club. Eso nos ha hecho que se lleve un poquito más de tiempo a engranar el equipo. Por ahí es que logramos obtener muchos empates al principio del torneo, pero bueno, ya hemos ido enderezando el camino. Venimos de cuatro partidos sin perder, tres victorias y un empate. Y bueno, que nos permite seguir escalando en la tabla de posiciones y nos permite ir afianzándonos en el trabajo. El partido de hoy fue planteado así. Sabíamos que Táchira iba a atacar, iba a proponer. Y nosotros, bueno, partiendo del orden y apostando al contragolpe, pudimos concretar dos situaciones y pudimos haber ganado el partido. ¿Qué es lo que más, por así decirlo, le aporta Briseño al equipo Trujillano? Bueno, mira, por ahí con la experiencia que uno va acumulando, trata de darle mucho orden en la media cancha, que es por ahí donde se ganan y se pierden los partidos, tratar de darle una salida limpia, tratar de conectar con los compañeros y estar muy atentos. Creo que es el rol de Edison y el mío, tratar de tener a todo el mundo atento durante todo el partido, porque son los partidos que jugamos, son de altos niveles de concentración. Vale, Briseño. Por último, envíale un saludo a toda esta afición femenina y en este caso pues adictas al fútbol, para que vayan a todos los estadios a llenar las tribunas. Sí, un saludo para todas las damas que acompañan el fútbol venezolano domingo a domingo y a las que no, bueno, hacerles una invitación para que, bueno, comiencen a asistir y podamos ver cada vez más mujeres acompañadas de su familia en los estadios los días domingos. Ese fue Briseño, paradistas al fútbol.